Vámonos, vamos a tomar una escritura Finalmente vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 Vamos a leer el versículo 8 Estamos viendo los detalles en esta edad de Esmirna Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Si no lo son Si no, sinagoga de Satanás Vamos a orar un momento Señor Jesús Queremos darte gracias por este día que nos das también Para poder Señor A quitarnos y enfocar nuestra atención en las verdades de tu palabra Que hemos visto el resultado de ella en nuestra vida Pero Señor No queremos detenernos en ninguna parte del camino El tiempo está pasando rápidamente Y queremos Señor caminar decididos Hacia ese objetivo que nos señala tu palabra Hacia ese objetivo de fe perfecta Señor Que pueda haber un hambre, una sed en cada uno de nosotros Y también una actitud, una vergüenza De que no te representemos bien Y un anhelo de revertir esa situación Señor Que podamos estar tan avergonzados de vivir mal Señor Nuestra vida cristiana Y un anhelo perviente de vivirla correctamente Señor Confiando plenamente Señor en tu ayuda Vamos a tomar este tiempo Señor Suplicando que el poder y la gloria de tu palabra Ilumine completamente todo nuestro ser Señor Gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga Entonces Estamos Enfocando nuestra atención en este tema Tome el librito y cómelo Estamos ya viendo la parte 55 Eso nada más debiera darnos Un entendimiento como es que hay tanto en la escritura Que si le prestamos atención puede abrirse Y a continuar abriéndose Y no hay fin para ello Y Entonces queremos Cada día No solo venir e informarnos De Estas verdades de la palabra de Dios Sino Que podamos entender la razón El objetivo Por la cual las personas Los creyentes debieran acercarse a la palabra de Dios Debe ser claro Para cada uno de nosotros El objetivo por el cual nosotros nos acercamos a ella Nosotros debemos lavarnos De toda actitud religiosa De solamente Venir y cumplir un tiempo Asignado a un servicio ¿No? Y Que las cosas pasen Y las cosas sigan normal ¿No? Deberíamos entender que Dios ha hecho una obra en este día Que sabe Dios lo que necesitamos Y definitivamente El Que creó todas las cosas Es el que Puede operar en nosotros Lo que nos conviene Solamente prestemos atención a lo que le ha enviado Entonces Cuando Nosotros miramos aquí En la palabra de Dios Estas verdades Pues Al Al Fijar nuestra atención un poco más minuciosamente Vamos a encontrarnos Eh Cada uno de nosotros Con verdades Que la palabra de Dios nos muestra Verdades que debemos nosotros Tomar en nuestro corazón Y operar en ellas Y también Cosas que debemos Sacar fuera de escena Entonces Todo depende Cuán decididos estamos Cuán interesados estamos En que esas cosas tomen lugar ¿Sí? Ahora Nada puede producir la palabra de Dios Si nosotros estamos Eh Bien contentos Bien reposados En lo que ya hemos alcanzado O en la condición en la que estamos Es tremendo Cuando una persona Tiene un deseo De una realidad Más gloriosa En su relación con Dios Pues Definitivamente Va a sacar todos los recursos Que la palabra de Dios contiene Y si es que Cuando estábamos leyendo estas cosas Queremos volver un poco A la edad De Esmirna Estábamos viendo tantos detalles Tantas cosas Que hemos visto ahí ¿No? Que Que si lo miramos fijamente Eh De verdad Pues Cada verdad La hemos mirado un poco Superficialmente Pero en los días venideros Si Dios permite Que podamos ahondar un poco más Pero miremos un poco ahora Estas partecitas Que Que acabamos de leer aquí Una de las cosas Que Que dice aquí El versículo 9 Yo conozco tus obras Tu tribulación Tu pobreza Tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que dicen ser judíos Y no lo son Si no Sinagoga de Satanás Nosotros leemos ahí Pues aparentemente Eso es todo Pero miremos un poquito Como el profeta Enfoca esto En el libro De las edades De la iglesia ¿No? Hay más En cada Y yo solo estoy citando La edad de Esmirna Para que usted vea Más cosas aquí En En la edad de Esmirna Párrafo 79 Párrafo 79 De la edad De Esmirna Glorioso es cuando el creyente Pues toma en serio La propuesta de Dios Para su vida Párrafo 79 Entonces Leamos este versículo Que está en la Biblia Ahora leamos De la manera que el mensaje Lo enfoca Dice así Conozco tu pobreza Entonces profeta Eso es lo que dice ¿No? Lo que acabamos de leer En la Biblia ¿No? Yo conozco tus obras Tu tribulación Yo conozco tu pobreza Pero el profeta Se enfoca Dice Conozco tu pobreza Y la blasfemia De lo que dice el judío No lo son Sino sinagoga de Satanás Entonces cuando él lee Estas cosas Dice Simpatiza aquí Conozco tu pobreza Y luego pregunta ¿Se dio cuenta usted? ¿Se dio cuenta usted De que su pobreza Está ligada Con la sinagoga De Satanás En ese mismo versículo? Capte que tremenda Que tremendo ojo ¿No? Profeta Para mirar esta cosa Para que no se le pase Por alto ¿Ve? Por eso nosotros mirábamos Como es que el plan del diablo Es traer a la iglesia A esa condición A la que colocó A la edad de Esmirna ¿No? Es el deseo de él Para cada persona Para cada creyente Sumirlo en pobreza En miseria En enfermedad espiritual Y al fin Si puede en lo natural Peor aún De una iglesia gloriosa Ahora lo bajó ahí Entonces el profeta dice ¿Se da cuenta Que la pobreza De esta iglesia Estaba conectada A la sinagoga De Satanás? Por eso que Ese tan solo énfasis Debería despertarnos Que no es el plan De Dios jamás Las cosas cerradas Para nosotros El plan de Dios Es el mejor Pero para que Las cosas vayan mal Significa Que de una A otra manera Nosotros estamos Dejando entrar En nuestra vida Cosas que nos sacaría De ser la iglesia De Jesucristo La novia de Cristo A la sinagoga De Satanás Porque ese es individual Y las cosas Usted las cosecha Individual Y también Y también En la misma regla Como grupo Como edad Entonces Cuando nosotros Entendemos estas cosas Eso debiera darnos Un interés Más minucioso Para examinar Más finamente Que no dejemos Entrar en nosotros Cosas que nos sacaría De ser la iglesia De Dios Que ahí no hay Pobreza, miseria Ahí no hay No hay enfermedad Dolor Derrota, esclavitud Así como allá En el Edén Así como la iglesia Apostólica Cuando Jesús La dejó poderosa Que nadie Quería acercarse Con ellos Pero dice Fíjese usted Como ha tomado lugar Entonces Dios le dice Conozco tu pobreza Y luego Y luego Dios mismo Da el veredicto Y le dice Ve En el mismo versículo Hablando de la Sinagoga de Satanás Entonces dice El profeta Le enfocara Estas cosas Y le dice Yo cuento usted Que su pobreza Está ligada Con la sinagoga De Satanás En este mismo Versículo Entonces El solo hecho De fijarnos Nada más En esa parte Del mensaje Podemos nosotros Despertar Completamente A un entendimiento Que para que En esta tierra En nuestra jornada Aquí, aquí, hoy ¿Sí? Nos vaya mal Simplemente Tiene que En nosotros Empezar a entrar Cosas Que nos cambiaría Nuestra condición A lo natural Puede que vayamos A la iglesia O como predicador Puede que estemos Predicando ¿Ve? Pero el resultado Para nosotros Al ser Cada día Más terrible Más malo Simplemente La consecuencia De ser La sinagoga De Satanás De que la sinagoga De Satanás Ha tomado lugar Es pobreza Natural Pobreza espiritual Pobreza Ahora cuando estamos Hablando Ve usted De este tipo De pobreza En la fe En todo lo que Tiene que ver Con Dios Y luego Repercute En lo natural Porque la gente Dice que son Millonarios Y todo por el estilo Pero se da cuenta Que siguen siendo Pobres Porque eso No llena su vacío En su corazón ¿No? Pero En nosotros Como cristianos Que queremos Nosotros interesarnos Cada uno Debemos movernos Con ese interés Debe nacer En nuestro corazón Ese interés Que todo lo que Hacemos sea Para ayudar De una otra manera Como dijo Pablo Colaborar con Dios Para que El pueblo de Dios Viva en el nivel En la forma de vida Que Dios Lo creó Para la cual Dios lo estableció Esa es una vida Gloriosa Y el mensaje La palabra de Dios La muerte de Cristo Y la vida De los siete sellos Ha pagado el precio Se abrió el acceso De regreso A una vida Como en el Edén ¿Se da cuenta? Pero todas las Consecuencias malas Contra nosotros Simplemente Es porque Satanás Se está sacando De esa iglesia gloriosa Que era la iglesia apostólica Ahora la sinagoga De Satanás Moviéndose en su medio Como consecuencia Ahora Están perseguidos Están matados Están pobres Están en miseria Están aplastados Por la vid falsa Porque Está tomando lugar La sinagoga de Satanás ¿Acaso no dijo No dice la Biblia Que En el tiempo del fin Jesús mismo Propetizó en San Mateo 24 Que se vería La abominación Desoladora puesta ¿Dónde? En el hogar santo Así como han hecho Los árabes ¿No? Los árabes Han colocado Sobre las bases Del templo Su mezquita Para adorar A un Dios falso Una religión falsa Con doctrina falsa Toda una mentira Sutilmente Que ahora El hijo de la promesa ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Biblia? Que el hijo de la promesa Pusería Isaac Allá según En lo natural Pero cuando uno Adora en la mezquita Observe Cuando uno adora Cuando uno adora En el templo Cuando está el templo Allí Y el sacerdote Levita Con la palabra De Dios Está ahí Entonces Según la Biblia El hijo De la promesa Era Isaac ¿Sí? Ismael Pues no heredaba nada Pero cuando En ese mismo lugar Se establece La mezquita En ese mismo lugar Entonces la predicación ¿Cuál es? Que el hijo de la promesa Es Ismael Que Isaac No tiene nada que ver ¿Se da cuenta? Que Isaac No tiene nada que ver Y ellos Empiezan a distorsionar Todo, todo El significado De la Biblia Como diciendo Que Josué Era un gran guerrero ¿No? De ellos Y todo por el estilo De esa manera El enfoque Es cerrado Exactamente Como en lo natural Como en lo natural Se enfocan las cosas De esa manera ¿No? Que ahora ellos Son el hijo De la promesa Que Isaac Todo es una mentira Es una Biblia Que ellos han arreglado Y ellos Tienen la verdad Y que ahora Jesús no tiene nada que ver Que ahora es Mahoma Y él va a venir En su cabello blanco Y la forma De hacer su imperio mundial Tendrá que ser Por guerra Por conquistar las naciones Por obligarlos A que acepten El Islam Y todas esas cosas ¿Por qué? Pero eso en el mismo lugar En el mismo lugar Donde debería estar El templo Donde debería estar La doctrina correcta Eso es lo que pasó aquí En esta edad Se movió Desde la iglesia apostólica Donde se predicaba Vea usted las cosas Conforme a la palabra de Dios Ahora se instala La sinagoga de Satanás Entonces el enfoque Cuando El enfoque es al revés El enfoque es opuesto Miremos entonces ¿Qué tomó lugar aquí? Ahí nada más Retrocedamos un poquito Nada más unos versículos Para que usted vea Cómo las cosas Van tomando lugar Cómo el profeta Se refiere a estas cosas En esta edad De Esmirna Leamos el párrafo 71 Hay tanto que ver Si nosotros lo miramos Minuciosamente ¿No? Por eso nosotros podemos decir Uy hermano Ya estamos 50 temas Algo tremendo Cuando uno lee Uno se da cuenta Que aún si predicáramos Mil temas Todavía No le pegáramos Blanco como debe ser Es inmenso Cada vez que uno Lee estas cosas ¿Ve? Por eso Por eso que el profeta No exageraba Cuando él dijo Un sello Es para predicarlo Todo unos tres meses ¿No? No exageraba Porque es así Es así Y aún de ese sello Aún nosotros Podemos seguir sacando Porque nosotros Estamos sacando De estos sellos Nos damos cuenta Que el profeta Nos muestra Que Este caballo blanco Cabalgó Estas tres primeras edades Pero en la primera edad Hizo su siembra En la segunda edad Es para Hacer fuerte Esa simiente Que él sembró Entonces ¿Pero qué se requería? Se requería Que la gente acepte De ser la iglesia de Dios De ser donde Un grupo de creyentes Donde la palabra de Dios Es honrada y respetada A convertirse En la sinagoga de Satanás Ahora ¿Cómo? ¿Qué cosas Se establece En la sinagoga de Satanás? ¿No? ¿Cómo? Cuando es la sinagoga De Satanás ¿Qué se cree? ¿Qué se piensa? ¿Cómo se predica? ¿Cómo se cree? ¿Cómo se vive? Porque sabemos Cómo era cuando Era la iglesia apostólica Y cuando uno Y cuando uno dice Las cosas como la palabra Dios dice Pues hermano Dios la va a honrar No por usted No porque usted Sea importante Sino porque usted Está honrando Y dando respeto A la importante Palabra de Dios ¿No? Pero cuando nosotros Le partimos El respeto a eso Definitivamente Todas las cosas Todas las cosas Que nos sucedan ¿No? Antes uno tal vez Pensaba Como Adán Le echaba la culpa A su novia Como la novia Le echaba la culpa A serpiente Allá cuando el pecado Reinaba Y antes también Nosotros pensábamos Que las cosas malas Que nos suceden O nos sucedían Fue porque Otros fueron culpables Pero cuando nosotros Hoy conocemos La palabra de Dios Y lo creemos Y no le rehuimos Y nos confrontamos Con ellos Sabemos que El único culpable Somos nosotros El único culpable Somos nosotros Es porque nosotros Nos hemos vigilado Sutilmente Muchas veces fue Como este Como este Príncipe israelita Desvergonzadamente Metió a la madianita Ahí en el campamento A la vista de todos Muchas cosas Nosotros mismos Sabiendo Las dejamos que se metan En nuestra vida Pero otras cosas Son muy sutiles Y ahí es donde Se requiere revelación Ahí es donde Se requiere La palabra de Dios Siendo hecha clara Para que nosotros Detectemos estas cosas Sutilmente Que se meten Dentro de nosotros Para sacarnos Desde la iglesia de Dios A la sinagoga de Satanás Y no queremos nosotros Que eso pase Entonces queremos luchar ¿Cómo? Tomando la espada De la palabra de Dios Porque queremos ver A los hijos de Dios libres Queremos ver Lo que usted disfrute Que viva su edén Ya aquí Que empiece ya Para mejorar las cosas Para usted Y la mejoría para usted No va a empezar En lo natural Va a empezar En lo espiritual Va a empezar En su alma Va a empezar En su entendimiento En su deseo Estábamos viendo Esas cosas Se da cuenta Que cuando Gedeón Decidió Ya no Respetar al enemigo Y luchar por el pueblo De Dios Lo hubiesen dicho Y a ver ¿Qué experiencia tienes Como guerrero? Ninguna A ver ¿Qué dinero tienes Para armar tu ejército? Ninguna A ver ¿Cuántos hombres Ya tú has entrenado? Ninguno No tenía nada Se da cuenta Que para empezar Las cosas Todo el armamento Y todo lo que lo tenía Lo tenía dentro de él Afuera todavía No tenía nada Si ya tengo un proyecto Va a ser guerra A los madianitas ¿Y cuándo has sido Tu soldado? Nunca ¿Y quién te entrenó? Nadie ¿Y a quién más Has entrenado tú? A nadie Entonces igual El cambio Cuando usted empieza Por dentro Ve Afuera ¿Y cuánto dinero ¿Y cuánto dinero tienes? Nada ¿Y tienes casa nueva? No ¿Y tienes esto? No ¿Y tienes esto? No ¿Y tienes esto? No Pero si ya empezó El cambio adentro Simplemente las cosas afuera Empiezan a tomar lugar Para lo que se necesite A lo que Dios nos Haya planificado En este día Para cumplir su voluntad Entonces Si nosotros queremos Que las cosas Se solucionen Para los hijos de Dios Según las reglas De la palabra de Dios Corramos según Esas reglas Y enfatiquémonos Según esas reglas Entonces A leer el párrafo 71 De esta edad de Esmirna Dice aquí Aquella pobre edad de Esmirna Estaba muriendo Pobredad ¿No? ¿Qué pobre edad? ¿Cómo que la iglesia Dará? ¿Acaso no dijo Jesús Sobre esta roca Edificar en mi iglesia Y las puertas del infierno Pero le serán contra ella? Y ahora Esta pobre edad de Esmirna ¿No? ¿Cómo es que llegó a eso? Estaba muriendo Y cuando murió Jamás volvió a vivir Ahora es el plan del diablo Usted debe entender esto Hermano Usted debe entender Si yo me Hermano ¿Qué pasa si yo me desanimo? ¿Me debilito? Después de un tiempo Me arreglaré No hermano No, no haga eso ¿Se da cuenta? No haga eso ¿Por qué? ¿Por qué? Nos damos cuenta Que dice Jamás volvió a vivir Ninguna edad Vuelve jamás Jamás vuelve Un avivamiento ¿Sí? Entonces hermano Antes yo estaba No, no No se deje desanimar No acepte vivir Sin avivamiento No acepte vivir Sin su ánimo Sin su expectativa En cuanto a la palabra de Dios No en cuanto a sus emociones No en cuanto a su razonamiento A sus experiencias Pero en cuanto a la palabra de Dios Entonces Ninguna edad Ninguna edad vuelve jamás Vuelve un avivamiento No se puede tener La vida de Dios Por medio de la generación natural ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tenía que ser clave No se puede tener la vida de Dios Por medio de la generación natural Porque eso es lo que se piensa Nada más yo pertenezco a una iglesia Si nosotros pertenecemos Tal vez a cierta iglesia Oye si Nuestra iglesia empezó en tal año La fundó fulano No puede No se puede tener la vida de Dios Por medio de la generación natural Oye pero en nuestra iglesia El hombre Me vas a decir Que el que fundó este movimiento El que empezó Me vas a decir que no era de Dios Sí pues Está bien por él Pero ya no está Es historia ¿Se da cuenta? Y ahora estoy yo Esta es mi vida Este es mi tiempo Yo quiero realidad en esta hora ¿Se da cuenta? Porque si ellos se pasaban Oye este movimiento Lo fundó Lutero Seguro Lo he dicho a Wesley Oye Wesley ¿Cómo te atreves a ser otro? Si este fundó Lutero ¿Me vas a negar que Lutero Fue un hombre de Dios? No, no digo eso Pero Porque yo pertenezca A lo que Lutero fundó Eso no me coloca En el mover Que movió a Lutero Yo quiero lo mismo Que movió a Lutero Pero como ellos Se entercaron Nada más pertenecer Pertenecer ahí Pero no al mismo resultado Que bueno que dijera Muy bien Si yo entro al mover de Lutero Pero quiero lo mismo Que estuvo en Lutero en mí Pues entonces yo Se hubiese movido con ellos Pero ahora Ellos nada más Entraban al mover de Lutero Y se sentían Completos Con entrar al mover de Lutero Ay hermano Nunca usted se sienta satisfecho Si usted no tiene La misma regla Cuando entramos al mensaje Nos sentimos satisfechos Porque entramos al mover De uno que Dios vindicó De uno que Dios usó Y nos sentimos satisfechos Porque decimos Que pertenecemos ahí No, no, no Quiero lo mismo Que se movió ahí Si no No, no quiero nada ¿Se da cuenta? Porque nada más Es engañarse Porque la generación La vida de Dios No viene por generación natural Se necesita La regeneración de arriba Pero observe Esta última edad También dice Empezó con las lumbres De un avevamiento Pentecostal Y ahí mismo La organizaron de nuevo En vez de tomar la palabra Tomaron sus propias ideas Hicieron exactamente Lo que cada edad ha hecho Cada edad ha hecho esto siempre ¿Qué es? Sustituyeron el manual El manual por la palabra Esta es una trampa tremenda Cuando el avevamiento viene Siempre el diablo vendrá A ofrecerle Que usted Agregue a la palabra Primero que lo agregue Luego Eso que agrega Lo eleve más alto Que la palabra de Dios Y terminará siendo Nada más El dogma De la iglesia Y la palabra de Dios Pierde su importancia ¿Se da cuenta? Pero eso viene tan Eso se trabaja mucho Con el mundo Ve usted Emocional Cómo trabajó Cómo logró Con los pentecostales Se fueron tanto A la emoción A la emoción Que terminó en burla ¿Se da cuenta? Cómo es que la gente A veces se refiere a Dios Ay Señor Jesús Ay te amo tanto Ay todo esto Eres para mí Ay te amo Como que fuera Aquel romántico ¿Qué? Alguien que con palabras bonitas Usted lo va a enamorar ¿Acaso no dijo el profeta Que en sus días de él? En sus días de él La gente se iba y decía Ay Señor Eres todo para mí Eres mi papito Mi Dios No sé si el profeta Fue tan horrible Que llamaron a Dios Papito Y aparentemente De cariño De amor Eso no Eso no es amor Usted quiere amar a Dios Quiere mostrar con sus hechos Amor a Dios Pues sea obediente A la palabra de Dios Porque el que me ama Mi palabra guardará Tenemos que entender La propuesta del enemigo A veces no nos parece Nada malo Cuando usted escucha Gente Ay Señor Yo te amo Tú eres todo para mí No hay nadie como tú Ay Señor Te quiero tanto Ay mi corazón La hace por ti Usted sabe Que está fingiendo Es una burla Eso es una burla Porque usted No puede ser romántico Con él Y con romanticismo Ya es cristianismo Nada tiene que ver El romanticismo Con el cristianismo Por si acaso Eso no está en la Biblia Por eso nosotros Encontramos aquí Estas cosas ¿Ve? ¿Cómo toma lugar? ¿Cómo pasaron de ser La iglesia gloriosa A la sinagoga de Satanás? ¿Ve? Usted ama a Dios Hermano Es diferente Usted puede Dirigirse a una persona Y decir Uy mira De repente Si yo te veo a ti Me da alegría De verdad Uy puede A una persona Pero Dios no va Mira yo te aprecio tanto De verdad Mi amigo Eres esto ¿No dijo el profeta? Que cuando usted Se acerca A Dios Debe ser con respeto Digo usted De repente No se acerca A su esposa De repente A alguien A su esposa Cuando le falló Oye vieja Oye vieja Tengo algo que decirte Vieja ¿Si? Tú me amas ¿No vieja? Si, si Tú sabes Muy bien vieja Oye yo te engañe ¿Qué tal si te dijera Que por a ti Te engañe con alguien? Si Igual me perdonaría Si o no vieja Si Ah ya no hay problema Entonces vieja Esa es la actitud Correcta No, no haría eso Usted diría Mira sabes que Hice esto Usted va a convencer De algo Igual a veces Señor Tú sabes Tú eres Mi amor De mi vida Señor Tú me entiendes Todo Tú me perdonas Entonces esto Usted se acerca De esa manera No Esa no es la relación Con Dios Cuando hemos fallado Desde cuantos años Y todavía venir De esa actitud Desvergonzada Uno tiene que ir Con respeto Si ni a una persona Iríamos con esa actitud Cuando más a Dios Usted tiene que saber La actitud Para acercarse a Él La seriedad ¿No? Como decía un hermano Ay hermano Es que yo no me puedo Controlar Ay hermano Ay que el gozo Me quema tanto Por eso No me puedo controlar Si yo te creo a ti Le dije Si yo te creo a ti Tengo que descargar la Biblia Porque aquí la Biblia Dice que aún Aún ¿Se da cuenta? El Espíritu Está sujeto a los profetas Que me viene Que si no puedo controlar No ¿Se da cuenta? El Espíritu del profeta Está sujeto al profeta Dice Pero esa unción De esa manera O sea ¿Cómo pasa De ser la iglesia gloriosa A una sinagoga de Satanás? ¿Cómo entra? ¿Se da cuenta? Sutilmente De pronto Uy hermano Viene Y no hay para comer Me fue mal en esto Gracias Señor Igual Tú estás permitiendo Esta pobreza para mí Tú estás permitiendo Este hambre para mí Igual Echándolo a la culpa A Dios Igual te amo Señor Aunque me mandes hambre Aunque me mandes esto ¿Se dan cuenta Que Job dijo Jehová Dios Jehová quitó Jehová esto Yo no le estaba quitando nada El diablo no era Lo que estaba quitándolo Y yo todo le echaba La culpa a Dios Tenemos eso en la Biblia Y a veces nosotros Y recuerde Estamos leyendo aquí Que de toda cosa errada Por eso Su pobreza Aquí estaba conectado A la sinagoga De Satanás Si nos va mal Cualquier cosa Que nos va mal Más bien debiéramos No gracias Señor Porque no tengo Ni para comer Gracias Señor Porque mi familia Padece de hambre Gracias Señor Porque de repente Me sale mal en el trabajo Gracias Señor Porque el trabajo No lo hice bien Gracias Señor Porque se molestaron Por el trabajo que hice Gracias Señor Es tu plan Espera, espera, espera Debiéramos estar Tan avergonzados Y humillados Que en algún lado Estamos dando lugar A cosas dentro de nosotros Que el diablo no se meta Y como consecuencia Cuando Satanás Empieza a colocar Sus cosas en nosotros Y empieza a tomar lugar A la sinagoga de Satanás Como consecuencia Uno empieza a ser pobre En entendimiento Pobre Tal vez en destreza Para hacer sus propios trabajos Pobre Ve usted En sabiduría Pobre en todo Y luego termina Siendo hasta en lo natural Pues Si Porque definitivamente Hermanos Ve La iglesia de Dios Tampoco ve Vamos a decir Que porque alguien Tiene dinero Ya también eso es el Siento más De que está bien No Ni es ni el dinero Ni es el Porque soy pobre Ve También estoy bien Pero es un entendimiento De lo que es de Dios Usted diga que es de Dios Y lo que no es de Dios No le eche la culpa a él Pues Por lo que te digo ¿Con qué está conectada Su pobreza? Con la sinagoga de Satanás ¿Con qué está conectada Su desgracia? Con la sinagoga de Satanás Esa iglesia que da lástima Está conectada Con la sinagoga de Satanás Con el plan del diablo Tantas cosas cerradas Y difíciles Y muchas cosas tristes A usted y a mí Nos ocurren Pero automáticamente Usted no va a echar Es la voluntad de Dios No, no, no Espere, espere Simplemente Es consecuencia De que nosotros Muchas veces Nos damos cuenta Y aún nos entregamos Por tercos Por orgullosos Y otras Por ignorancia Que no nos damos cuenta Se transmite Sus cosas dentro de nosotros En nuestra actitud En nuestro pensar En nuestros hechos Por eso Dios envió Su palabra Para que prestemos Atención Para saber Qué cosas Dar a entrada A nosotros Y qué cosas no Qué cosas Dar a entrada De nuestro pensar Y qué cosas no Necesitamos ser Muy diestros En la guianza De la palabra de Dios En la enseñanza Del Espíritu Santo A cada uno de nosotros ¿Se da cuenta? Puede ver Cuando Salomón O cuando todavía Agradaba a Dios ¿Se da cuenta Cuando desagradaron A Dios? Todas las cosas Que pasaron Por eso es tremendo Cuando nosotros Vemos eso En toda la Biblia Es la misma regla Entonces ¿Qué es lo que pasa? Dice Ellos Siempre Dejan La palabra de Dios Por el manual Empiezan a ser Más importante ¿No? El manual de la iglesia O Lo que ellos Consideraron que es bueno El manual ¿Cómo viene el manual De la iglesia? Porque la iglesia Votó por esto Decidió que esto Creamos Que esto hagamos Lo que ellos Decidieron que era bueno Eso lo establecen Más importante Que la palabra de Dios Hermanos Nada es más importante Que la palabra de Dios ¿Se da cuenta? No es el plan de Dios Que nosotros Nosotros estemos Encadenados al errado Encadenados a la tristeza ¿El plan de Dios Es tristeza para nosotros? No lo es El plan de Dios Es melancolía Depresión Es angustia Eso no es el plan de Dios Entonces ¿Por qué quedarnos ahí? ¿Ve? Pero para que usted diga Que quiero salir Pero no puedo Simplemente Hay dos cosas Sinagoga de Satanás Tiene resultados Y ser el templo De Dios viviente Tiene sus resultados Tiene sus resultados ¿Ve? Entonces Leamos un poquito Estábamos dice El manual por la palabra De un paso usted Fuera de lo De aquel manual Y verá que Lo que le sucederá ¿No? Entonces el profeta dice ¿Qué llega a ser tan importante Para la iglesia ese manual? O las ideas de la persona El sentir de la persona ¿Se da cuenta? Y cuando usted Dice De el paso Fuera de ese manual Que la iglesia dice Y va a ver lo que le va a pasar A usted Se mete en grandes problemas Haga lo que la iglesia Haga lo que la iglesia No dice Uy se mete en grandes problemas Así es Pero eso empieza personal Haga usted algo O diga algo Que la persona No está de acuerdo O no le gusta Para que usted vea Que se mete en problemas Con esa persona ¿Se da cuenta? Porque cuando uno Entra a esa condición La iglesia se vuelve Tan hibrida Que quiere que todo Lo que dice Le den la razón Eva decía Por voluntad de Jehová Y que le den la razón Que es por voluntad de Jehová Por voluntad de Jehová Querido Barón Todo lo que ella hace Ahora es por voluntad de Jehová Toda la voluntad de Jehová Voluntad de Jehová Que me enoje Voluntad de Jehová Que fa Y voluntad de Jehová Que haga esto Voluntad de Jehová Voluntad de Jehová Toda era la voluntad de Jehová No le den la razón Para que usted vea Que se mete en problemas ¿No? Cuando alguien está operando En eso Usted no le Hermano Yo me he encontrado eso Con muchos creentes Con muchos Uy hermano Como vino un hermano De cierto lugar De lejos Y todavía cuando Llamó hermano He escuchado la palabra Y quiero oír Y no sé qué No sé cuándo ¿Ve? Cuando de pronto Dice Hermano Que bien que esto Pero quiero cantar No sé qué Unas músicas media raras Ahí quiero cantar Un especial Y le dijeron No hermano Mira Sabes Esa música Es demasiado occidental Será Tal vez De tu país Algo tradicional O algo Pero Eso no es correcto Y por ahí hablaron Con el hermano Listo Al otro día Se enojó Al otro día Estaba publicando Que son unos diablos Que no sé qué No sé cuánto Pero ¿Qué pasó? Si al otro día Antes de eso Estabas seguro Que es una obra de Dios Que es la palabra de Dios Que no sé qué No sé cuánto Cuando la gente Está infectado con esto Son tan resentidos Son tan rencorosos Son tan sentimentales Son tan O aparentemente Piadosos ¿Te das cuenta? Pero no le den La contra Eso sí Porque Es terrible Pariseos Y Saduceos Se da cuenta Cómo eran Tandadivosos Con todos Pero cuando Jesús no le dio La razón Se lo mataron Satanás Quiere hacer eso Por eso ¿Qué es una Sinagoga De Satanás? Le dice Son sinagogas Satanás ¿Qué más? Dice El diablo Echará a vosotros A la cárcel Empezará A odiar Y a matar A la vid verdadera Si no lo dan La razón Eso es Eso es lo que Cómo Cómo funciona Cómo Satanás Trabaja Así que sus leyes Funcionen De llevar La iglesia De Dios La novia De Cristo A una sinagoga De Satanás Entonces miramos Estas cosas Dice De un paso Usted De aquí el manual Y verá Lo que le sucederá A usted Usted Hermano Será echado fuera Y le perseguirán Y le echarán La culpa A Dios Se cuenta Todo A Dios Todo lo que Es que es la voluntad De Dios Todo es la voluntad De Dios Hermano Uno se cree Cuando entra A esa condición Uno se cree Más que Dios Porque lo que uno Dice así es Lo que uno Dice así es Y si alguien Lo contradice Cuando terminó Eso en Roma Lo que Roma Si Roma decía Así era Roma se le antojó Decir Pedro murió En Roma Y ya está Pero Pero Las investigaciones Dicen que no ¿Qué importan Las investigaciones? Maten al que no está De acuerdo No les importaba Si era así o no ¿Se da cuenta? Roma dice Que hay que adorar Estidula Hay que hacer misa Y ya está No el que no quiere hacer Matenlo por no querer ¿Por qué? Está blasfemando Es un hereje Está Yéndose contra La palabra de Dios ¿Qué palabra de Dios? Llaman palabra de Dios A su idea Llaman palabra de Dios A su deseo A su pensamiento Eso los debilita Les hace tan cobardes Tan resentidos Tan rencorosos ¿Por qué cree que tenemos El mundo que tenemos? ¿Por qué tenemos iras Enojos Peleas Guerras ¿Por qué? Por esta clase de unción Satanás Porque aquí está a punto De unir Satanás La iglesia con el Estado Llevarlo al mundo De la política ¿Acaso qué significaba Pérgamo La siguiente edad? ¿Completamente? Está a punto De llevarlo a unión Con el Estado Completamente casado Pero mire las cosas Que toman lugar Esto es lo que se establece Por eso cuando usted Usted opera bajo ese espíritu Le vienen ideas Le vienen pensamientos ¿No? Le vienen unciones ¿No? Razonamiento El razonamiento Se activa Y uno piensa Que es inspiración Y uno dice No Y empieza a hablar Cualquier cosa Y no le dan la razón Se enoja Pero eso todavía No es legal Esto todavía Son conflictos Son luchas Son peleas Que está tomando lugar Pero eso va legal Terminó legalizándose Llegó a ser la ley Y llegó a ser Un imperio mundial Este tipo De caprichitos Este tipo de Insolencia De que Lo que yo digo vale Y la palabra de Dios Dice Bueno También vale Pero nadie lucha Por hacer lo que se respete Pero lo que yo digo O lo que Roma decía Es el mismo espíritu Por eso hermanos Pablo dijo Lo que yo digo Me ha propuesto No saber nada ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el secreto? No lo que yo siento No lo que yo digo Lo que está escrito Así de simple Así de simple ¿Ve? Así de sencillo El cristianismo Es muy sencillo Es simple Pero verdadero Y real Y cada creyente Que toma las cosas de Dios Por la palabra de Dios No consulta con su sentir No consulta con su razonamiento Con su imaginación Con su pensamiento Con estas funciones Simplemente No puede evitar Regresar a la realidad De ser el templo Del Dios viviente Pero fuera de eso Terminará siendo La sinagoga de Dios Consecuencias Problema por acá Otro problema por allá ¿Y sabe qué? Le echa la culpa ¿Usted cree que va a decir Yo tengo la culpa? Es la característica No Si se cuenta Cuando Abelán Ya no podía avanzar En el camino ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? Bueno A la burra Y le agarró palos A la burrita ¿Usted cree que él Se veía culpable? No Aún siendo profeta Rápido debería Darse cuenta ¿Se da cuenta Que Adán Se vio culpable? Se le echó la culpa a Eva Eva se vio culpable Se le echó la culpa A la serpiente ¿Se da cuenta? ¿Ve? Pero alguien Que está correcto Se da cuenta Cuando le empezaron A maldecir A David Oye maten a ese Está maldiciendo Está blasfemando Al siervo de Dios ¿Qué dijo David? Déjalo Porque él era un verdadero Creyente que había fallado Pero tenía el valor De arrepentirse Y cuando uno Tiene un real arrepentimiento Uno ya no echa la culpa A otro De las cosas Que le pasan a uno Porque las cosas Que no pasan a uno Es consecuencia De las sinagogas De Satanás ¿Sí? Está fácil ¿no? Queremos ver el éxito De las manos Enseñémosle por la Biblia Esto es verdad Es real Como le dije Pero aplíquelo Cada vez que le venga Pensamientos Pensamientos Sí Es el plan de Dios Que yo no tenga nada Que yo no tenga ánimo Que yo no tenga fe O que yo no tenga Ni siquiera Cosas en lo natural Es el plan de Dios Que ande descaso Es el plan de Dios Espere De todas cosas malas No le eches la culpa A Dios Porque la Biblia No le hay polla En eso ¿Sí? Porque la Biblia Dice Que si haces Estas cosas Vendrán las bendiciones Y te alcanzarán Pero si haces lo otro El diablo te persigue Y también te alcanzará Entonces Si queremos salir De nuestra condición Tenemos que ser verazos No tenemos que ser injustos No echarle la culpa A Dios De lo que él no tiene La culpa Pero dice De todas cosas malas Y Tobias Dice La culpa A Dios ¿Se da cuenta Que Job No podía salir De su condición Mientras le echaba La culpa a Dios? Pero cuando él dijo Yo me aborrezco Le dijo Bueno Job Ahora si salte Diablo retírate Y Job salió Aleluya Por eso necesitamos La instrucción Mirar como la palabra De Dios declara Y sabe que Hay salida Para cualquier condición De cualquier creyente En la condición que esté En la peor condición Que esté Hay salida Pero por la regla De la palabra De Dios Pero ponga en práctica Va a venir Esos pensamientos Porque son unciones Lo que estamos mostrando Aquí son unciones Que van a venir A su mente Van a venir A su razonamiento A su pensamiento Para que las cosas malas Que le ocurren Usted se va a considerar La víctima Y siempre va a llegar culpables Porque el diablo Sabe muy bien Oye que mal Mira lo que Él viene y le agarra Una golpiza Y luego le pone La mano en el hombro Y le dice Oye que mal Que te tratan fulano Oye mira Como te trata Aquí este mundo Mira como te trata La vida Mira como te trata Y a todos Le hace que le eche la culpa Cuando él es el malo Cuando él es el culpable Pero para que él Le dé su paliza Tiene que uno Ser la sinagoga De Satanás Porque Satanás Solo puede mandar En su sinagoga Y cuando Satanás Manda en su sinagoga Lo sume en desgracia Lo sume en miseria Porque él no tiene Nada que dar Más que desgracia Más que muerte Más que enfermedad Más que dolencia Él no tiene nada que dar ¿Se da cuenta? Oh hermanos Por eso le digo Es el plan de Satanás Estamos mirando estas cosas En esta edad de Esmirna ¿Ve? Por eso dijo Toma el librito Y cómelo En otras palabras Entiende por el librito ¿Ve? ¿Por qué son las cosas? ¿Por qué son las que son? ¿Y cómo pueden ser Las que quieres que sean? ¿Quiere un cambio Para su vida? ¿Quiere si o no? Si o no que es bueno Cambiar Si o no es que es bueno Entrar en una nueva realidad Tal vez mejor Mejore su salud Para que pueda servir Más el Señor Mejor tal vez En su ánimo Mejor en sus propósitos Sus objetivos Aún ve usted En su trabajo En algo ¿No? Porque muchos queremos Sí que mejore mi economía Pero no queremos Que mejore mi capacidad De trabajar Si quiere que mejore su economía Mejore su capacidad De trabajar Pues hermano Entonces Porque a veces Estamos al revés Señor quiero que mejore mi economía Pero no tenemos No le pedimos Yo digo Si la quiero mejorar Pero no vas a querer Que tenerla en el bolsillo Así de regalado Entonces quieres que mejore Tienes que pedir a Dios Sabiduría Para que tu capacidad De trabajar Sea más eficaz Sea más sabia Sea más productiva Y de esa manera Mejora las otras cosas ¿Sí? Entonces Así es en la vida cristiana Queremos que nosotros Dios cambie nuestra realidad Queremos que Dios Rápido tome uso En nuestras vidas Pero no le pedimos Sabiduría Para saber Deshacernos de lo errado Y empezar a tomar acciones De una buena siembra Para una buena cosecha Por eso dice Que este espíritu Al entrar aquí Oh hermano Es terrible Todo le echa la culpa a Dios Y es tan resentido Que no le den la contra Por eso su profeta Dice Dice ve Sustituyen el manual Por la palabra Entonces dice Pero dé usted un paso Fuera de aquel manual En otras palabras Dele la contra A una persona Que ya está operando En esta unción Hermano Dice Los perseguirán Los echarán la culpa A Dios Y todo por el estilo ¿Es que más toma lugar? ¿Es que más toma lugar? Es que aman su organización De ahí en adelante Oh hermano El grupo en el que se mueve Luchan por ellos Pelean Si son bautistas Para ellos Los bautistas es el cielo Si son metodistas Para ellos los metodistas ¿Ve? Mientras no se meta Con su religión Con su iglesia Con su predicador Pues todo está bien Se vuelve Ese amor Que debería ser Para la palabra de Dios Es para su organización ¿No? La organización Ve usted Está atado a dogmas A sentimentalismo A razonamientos A todas esas cosas Vamos a ver Si llegamos ahí Porque hay tanto aquí En estas cosas Dice Con razón Ellos son pentecostales De segunda generación Observe ¿Por qué son así? Porque ellos Han aceptado Una vida cristiana De segunda generación En otras palabras Ellos tienen Un cristianismo histórico Ellos solamente Están hablando De lo que Dios hizo Pero con otros Con sus antepasados ¿Por qué? Son pentecostales De segunda generación Y como Dios No tiene nietos Entonces ellos solamente Son hijos De sus propios padres Conocidos por sus credos Su forma de adoración Pueden hablar acerca De lo que hubo antes Pero no lo pueden producir Pueden hablar De lo que hubo antes Pero no lo pueden producir Hermanos Tenemos que tomar decisiones Queremos hablar De como Dios Y el hermano Branca Y mira Y como era fiel Y como defendía La palabra de Dios Mira y como la columna De fuego se venía Si está bien Está bien Pero que de hoy Ay hermano Quiero que me tomen La foto con la columna De fuego Espera, espera Ese es el plan de Dios Él vivió en el plan De Dios para su día Y el plan de Dios Para su día Era vindicarlo Como Moisés Bajo la columna de fuego Pero cuál es el plan Después de él Para nosotros Yo quiero también El plan de Dios Para mi día ¿Acaso no es tomar El mensaje De este séptimo ángel Y vivificarlo en nosotros Y no aceptar Vivir sin avivamiento En otras palabras Siendo cristianos débiles No No tengo que aceptar Esas cosas Ser un cristiano saludable ¿Ve? Pero dice No ser un 20 costal De segunda generación Entonces dice ¿Qué más? Dice Usted sigue avanzando Ya casi a la parte final Dice Permítame Pero permítales Que le hablen Acerca de las glorias De su avivamiento De su movimiento Le dirán Sí Sí señor Yo quiero que usted sepa Que este Es un movimiento Que ningún hombre empezó Esto vino espontáneamente Ahora usted tiene que escoger Cómo hablar Hermano Este mensaje No lo trajo ningún hombre Lo trajo Dios Y por un profeta Y ahora Sí Y ahora Y le miran a usted No es que no me mires a mí Dios solo mira la palabra No mires la paja Que está en mi ojo ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nos gusta Lo que Dios hizo con él Pero no nos gusta La forma De respeto De seriedad De fidelidad De aquel Que Dios usó Debemos Debemos nosotros Debemos nosotros Entender Que las cosas Funcionan completas Usted no se vaya A la concesionaria A comprar su automóvil Y dice ¿Sabe qué? Quiero que me venda A ver, a ver Quiero que me venda El chasis del automóvil Y usted se va y dice Este es un chasis De un verdadero automóvil Uno del año Cero kilómetros Y este vale Solo es el chasis Y lo compré Y me costó caro Pero solo es el chasis Usted no quiere Algo incompleto ¿No? Usted quiere algo completo Aunque sea de segunda Pero completo Todo lo otro viene Me traje las llantas Estas llantas Estaban en un auto Que estaba bien armado Este era algo Un auto real Entonces igual Dios sobró Sí, Dios sobró Con este mensajero Y Dios lo usó tanto Fue tan leal A la palabra de Dios Pero no solamente Quiero hablar de Él Quiero ese Dios Que usó su vida Para que esa misma palabra También entre a mi corazón De la manera Que estaba en Él Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Dice Oh, ellos hablan Este es un movimiento Que Dios empezó Esto no le empezó A ningún hombre Esto viene espontáneamente El Espíritu cayó Por todo el mundo Sí, Señor Y nosotros Tenemos los que tuvieron Allá en Pentecostés Esto no fue de hombres Sino de Dios Entonces el profeta dice Entonces ¿Por qué no lo mantuvieron así? Si Dios le empezó ¿Por qué no pudo Mantenerlo Y terminarlo? Si es un movimiento de Dios ¿Por qué no mantenerlo Como un movimiento de Dios? ¿Cómo lo mantuvo El hermano Abraham? ¿Se da cuenta? ¿Acaso? ¿Acaso él se unió A religión A por su compañerismo? Se quedó siguiendo a Dios Se quedó siguiendo Lo sobrenatural Alguien que siempre Quería una realidad ¿Por qué no mantenerlo Entonces así pues? Él no es que Si hablan bien Si hablan mal No Era más importante Lo que Dios decía Que lo que el hombre decía Que lo que la iglesia decía Miremos el cuadro completo No solamente quiero Yo algo para hablar De lo tremendo Que fue el movimiento Pero Yo estoy solamente Siendo uno De segunda generación Uno que solamente Está hablando De la historia De mi movimiento Pero no la realidad Es la propuesta De Satanás ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo entraron A hacer sinagogas De Satanás? Estoy mostrándola ahí Tuvieron que aceptar Así, leer Piénselo Hablar de un movimiento Que era verdadero Igual Usted si tengo Este verdadero Este es un mensaje Verdadero Y Dios se movía Y Dios vindicó Este profeta ¿Y por qué no lo mantuviste así? Manténlo así pues A ver, manténlo así Y cuando el profeta Lo desafiaban con la palabra Nunca era derrotado Y nunca lo hallaron a él Ávaro al dinero Con avaricia Con ambiciones personales No lo hallaron Con mal testimonio Nunca lo hallaron Vea usted Dando mal ejemplo No, él tenía amor Por el pueblo de Dios Pero manténlo así pues Manténlo así ¿Te da cuenta? Cómo tenía la carga Por la gente Cómo él miraba Que cuando Cuando venía a predicar Y miraba los vehículos De los lugares De donde llegan Y ese respeto que tenía Y decía No puedo darles Señor No puedo darles cualquier cosa Y decía Voy a predicar media hora Y cuando venía Y miraba las placas De mil, de mil quinientos De dos mil kilómetros No puede ser Que vengan de tanto viaje Para media hora No pues decían ¿Te da cuenta? Oh hermano Y él venía Y no les repetía Una historieta por ahí No Él jalaba de Dios Para el pueblo Oh era real Y Dios se lo daba No se lo negaba Se lo daba Y la gente salía sabiendo Estuvimos Salían contentos No salían lamentando Sin que hora Vine a esta reunión No Serían satisfechos Porque era la palabra De Dios fluyendo Pero porque no Mantenerlo así entonces ¿Acaso dependía Del hermano Branham? Este espíritu es sutil No es que el hermano Branham Era el hermano Branham Pues ¿Qué? ¿Él era el que hacía? ¿O era Dios? Si nosotros miramos El hermano Branham Por eso nos contó La historia de su vida Para mirar como era Era el peor De los niños Por ahí coléricos Y peleadores De todos Si usted ve a su niño Que le gusta pelear por ahí Es nada comparado Con lo que era el hermano Branham ¿Eh? Y su deseo nada más Era ser el malvado vil ¿Qué? ¿Va a dar gloria A un hombre De este movimiento? Y algunos tan blasfemos Dicen que si él vuelve Otra vez se producirá El abeamiento El tercer jalón Ni vergüenza tiene Quitar la honra a Dios Porque no era el profeta ¿Acaso él no se paraba Y decía? Si él no viene Yo nada puedo hacer ¿Acaso no se rendía Tanto a Dios Para que yo pueda Bendecir a la gente? ¿Acaso no entendemos Que en esta hora Lo que necesita el pueblo El pueblo Si nosotros miramos Todos los tipos Que son como Los días de Esther Que son como Los guerreros gentiles Que son como Que son como Cada uno de los tipos Entonces entendemos Que ellos nada más Necesitan Que la escritura Los despierte Todas las cualidades Que ya tienen Entonces ¿Por qué no rendirse Y trabajar de esa manera? ¿Por qué no ser creyentes Que no somos portadores De nuestras ideas Del manual de iglesia De nuestros dogmas Pero les ponemos Delante de ellos Lo que despertará Sus cualidades Lo cual es la enseñanza De la palabra de Dios Que ya está dada ¿Se da cuenta? Observe Avancemos rápidamente Aquí al párrafo 73 Dice Ellos son Como todos los demás Como vimos El pueblo de Dios No es como los demás Es diferente No solo hace Lo que debe ser Eso todavía lo hace Como los demás Pero Como Esta novia Hacía más allá De lo que Definitivamente El pueblo de Dios Está operando Lo extra Hace algo extra Siempre Pero estos eran Como todos los demás El avivamiento Terminado Están tratando De vivir un hombre Pero están muertos Están tratando Mucho de vivir Bajo la reputación Del séptimo ángel Oh que la mano blanca Quiero un verdadero profeta Si pues donde está el resultado Hay que sincerarse Predicadores Hay que sincerarse Jóvenes Hay que sincerarse Hay que sincerarse A ver Si tengo la historia O tengo el resultado Tengo la historia O tengo el presente Si realmente eso me tiene efecto Domina Gobierna mi vida Ese mensaje O solamente lo uso Para Calmar Mi conciencia Sinceridad Solamente están viviendo Tratando de vivir un hombre Pero están muertos ¿Por qué? Yo les estoy leyendo Leyendo aquí Unos párrafos antes Luego para terminar Mostrando ¿Cómo es que llegaron A ser la sinagoga de Satanás? Tratando de vivir un hombre Pero están muertos Tratando si somos del mensaje Pero el mensaje Tuvo resultados En la mano blanca Este mensaje Mostró los resultados Tal vez en el peor carácter Que era como el hermano Abraham Entonces ¿Qué era? Era la palabra de Dios Mostrando sus resultados Mostrando su efecto en él ¿Y cómo usted puede tener Lo mismo Y no tener los mismos resultados? Cuando usted ya sabe Cuando usted sabe Y tal vez viene de ella De ser o mía Usted dice Uy Vine un buen auto ¿Y a qué hora saliste? 6 de la mañana ¿A qué hora has llegado? 10 de la noche Pero Buen auto que vine Usted sabe que no es así Usted sabe Tal vez uno de juguete Habrá venido ¿Sí? Uno de por ahí Que están de maderita Dando así Aventándolo Porque usted sabe Que no es así Entonces cuando nosotros Vemos Y leemos el mensaje Es para darnos cuenta Lo que produce El mensaje Dios lo mostró Ahí estaba Lo vació En este hombre Con un carácter terrible Con un deseo De ser el malvado vil Lo vació el mensaje ahí Cuando de pronto Un tremendo resultado mundial Con un amor grande Por el pueblo de Dios Por el objetivo de Dios Que era El resultado Del mensaje Y usted dice Que se vació en usted Y no hay nada De resultado ¿Sí? Cuando usted va A tomar Tal vez el agua Y está Bastante amarga Uy dice ¿Qué lo has echado? ¿No? Todavía verde Tal vez Que por ahí Le echó Algo No, no le eché nada Nada más Es agua pura Usted sabe Que no es así ¿Se da cuenta? Porque usted sabe El resultado De lo que es El agua pura Sin nada Entonces necesitamos Nosotros Hacer lo mismo En lo espiritual Aplicar la misma regla Saber lo que es El resultado De este mensaje Y si no ha producido El mismo resultado Simplemente El culpable No es el otro Nosotros No le hemos tomado En serio Como debe ser Pero todavía Está en la tierra Y puede cambiar Su actitud Puede cambiar Su decisión Puede cambiar Su determinación En su corazón Y hacer que sea real Aleluya Porque piénselo La iglesia apostólica La novia de Cristo Ahora Sinagoga de Satanás Es el plan Del diablo El diablo quisiera Sacarnos de ser Esa novia de Cristo Sinagoga de Satanás Pero como a tomar lugar Sutilmente No son poderes visibles Son cosas invisibles Pero estamos examinando Este mundo Y usted sabe Si viene o no viene A su pensamiento Si eso no es Su actitud Esas cosas Usted lo sabe Y de esa manera Nosotros podemos Cambiar el curso De nuestra realidad Porque mientras Estamos en la tierra Todavía hay Posibilidad De cambio Si es que nosotros Lo deseamos Si es que nosotros Lo queremos Aleluya Entonces dice Aquí Están tratando De vivir un hombre Pero están muertos Tomaron la organización Siguieron hablando Del Espíritu de Dios Todo el tiempo Ahora observa ¿Usted cree que hablaban A otro tema Predicaban Nosotros predicamos La verdad Estamos predicando Y seguían hablando Todo el tiempo Del Espíritu de Dios Estaban hablando De la evidencia Del Espíritu Santo Pero se olvidan De que el diablo También puede hablar Lenguas Puede hablar Todo eso Ay hermano Empezaron a hablar Piénselo A decir Que la evidencia De que tenían El Espíritu Santo Empezaron a colocarlo En experiencias Como hablar lenguas Como hablar esto Como hablar lo otro ¿Ustedes Esa es la plaga En el mundo Hoy Esas son las cosas Confianza De que el Espíritu De Dios Es Porque yo oro Por los enfermos Como dijo un predicador Yo fallé Yo adulteré Pero oré por un niño Y se sanó Eso muestra Que Dios me perdonó Yo soy completamente Capacitado otra vez Para predicar ¿Dónde sacas Eso de la Biblia? No es que Eso fue una experiencia Y basando Basando el destino eterno No solo de él Sino de muchos En una experiencia ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Permíteme leer aquí Vamos a colocar esto aquí Es importante El mensaje El tiempo De la ciega El párrafo 200 De la ciega Vamos a ver Doscientos 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 doce El profeta está hablando aquí en este mensaje Los tres ataques que el diablo hace Y el profeta dice, usted puede que no caiga en uno No caiga en el otro, pero el último que le lanza El último ataque que Satanás le lanza Para hacerlo caer Es este ¿Cómo terminaron siendo las Sinagogas de Satanás? Nada más queremos examinar ese pequeño punto ¿Ve? Mire, mire que propuestas que el enemigo les fue lanzando ¿No? ¿Cómo dice? Empezaron a hablar Que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Y en experiencias Y tal vez porque hablaban en lenguas Porque tenían visión O porque profetizaban y tantas cosas Este mensaje El tiempo de la ciega Vamos a leer desde el párrafo 212 Vamos a hablar del segundo ataque Ya, el primero Usted lo sabe Pero Para no Para llegar a este tercero Fíjense Tiempo de la ciega Fíjense si Satanás falla aquí Entonces él tratará su segunda treta En ustedes Para que duden la palabra Y vayan al seminario Él tratará la siguiente treta Aquí es donde Ustedes deben de ser muy cuidadosos Solo por cinco minutos En esta parte Si pueden entonces En ese ataque Entonces dice Muy bien Ahora Dios te llamó Eres esto Mira tienes que ir al seminario Tienes que ir Que te instruyan Tienes que buscar Que su enseñanza Y su confianza Venga de hombres Tremendo Por eso cuando usted dice Hermano Esto es así Esto es así Si usted lo sacó de la Biblia Pero si lo sacó Porque alguien dijo No lo tome Si primero no Lo ha probado Que es escritural Así lo haya dicho El más grande y poderoso Del mundo Que mi pastor dijo No, no, no Porque esa es una táctica De Satanás Hacer que su enseñanza Venga de hombres ¿Ve? Entonces miren Mientras atrás Su segunda treta Dice Vayan al seminario ¿Ve? Ahora Aquí es donde usted Debe ser muy cuidadosos Su siguiente treta Solo por otros cinco minutos En esta parte Si pueden entonces Él les hace otra oferta La última oferta Dice ¿Cuál es? Él les hace una oferta Sobrenatural O sea la otra oferta Que el diablo hace Para que usted se aquiete Todo es para que usted Se aquiete Y usted diga Ya soy cristiano Ya lo tengo Estoy bien Aleluya Que venga Cristo Me voy en el rapto Ya nada más Que quiero que venga Usted es tan arrogante Que ya se siente listo Ni Pablo dijo Pretendo haber alcanzado Ni Pablo hermano ¿Ve? Pero fuera de eso Oye hermano Nos vemos al otro lado ¿Ve? Si ya no nos vemos Pero al otro lado Nos vemos Una aseguranza tremenda ¿No? Dice Esta es una oferta Sobrenatural Que aparece Él les hace una oferta Sobrenatural Voy a regresar a esto Antes de terminar Dice Si él no puede tentarlos Fuera de la palabra Entonces No voy a No dice Usted dice No, no, no Yo voy a permanecer Con la palabra Oye si escuchamos mucho Muchos de nosotros Por eso cuando escuchamos Me voy a quedar con la palabra Voy a permanecer en la palabra Es muy bueno Pero aún Hay un ataque Que usted debe saber Que viene a usted Usted debe saber Que eso va a venir Para buscar Desviarlo Sacarlo de ser El pueblo de Dios A la sinagoga de Satanás Usted dice No, yo voy a permanecer Con la palabra Estoy al final De párrafo 212 Pero entonces Él les dará Una oferta Sobrenatural Una oferta Sobrenatural Y eso ahí Usted tiene que ser sincero Usted quiere que Dios Lo use ¿En qué quiere que Dios Lo use? ¿Ah? Quiero orar Por los enfermos Hermano Quisiera hacer milagros Oye Quisiera que todo el mundo Vea el poder de Dios Recuerde De dónde viene eso ¿Se acuerda Cuando se acercó A Robert Hermano Branja? ¿Ve? Si Usted cree Si yo Que Dios También Dios me ha enviado A orar por los enfermos Tranquilo Le dijo Si Dios te envió A predicar el evangelio Eso va con todo Hermano Branja Les pedimos Dones de Dios Para que nuestro ministerio Funcione Y el poder de Dios Se manifieste Para que sea Una camisa hinchada Y todo Por el estilo Tenemos que saber Si Dios nos va a usar Tenemos que saber Para qué ¿Qué es? Algo que nosotros Queremos nosotros Lucir no nada más O que hemos visto Que nuestros ojos Han sido abiertos A la necesidad Presente De la hora Y el día En el que vivimos Recuerde Hay una oferta Del diablo Que no es la de Dios Satanás viene y le dice Pídele a Dios Que te dé poder Que te unja Ora por los enfermos Y milagro Y sanidad Y creas ardillas Y haces esto Oye hermano Yo estoy pidiendo Cosas de Dios Pero es una oferta Del diablo La de Dios No es así La de Dios Es recibir El plan de Dios Para el día En el que vivimos Y las demás cosas Serán añadidas ¿Acaso no era el profeta Dice la sanidad Dice milagro Y esa cosa No era solo la carnada Pero él esperaba Su mensaje Se da cuenta Él no se detuvo ahí Él seguía esperando Su mensaje Eso era nada más Para captar la atención De la gente Para que el mensaje salga ¿Y cuál es el plan De Dios con nosotros? Pero mire aquí Entonces le será Otra oferta sobrenatural ¿Cuál es? Dice Él dijo Le dijo a Jesús Mira Déjame decirte Súbete aquí Y arrójate del templo Lo que dijo el diablo a Jesús Súbete aquí Y arrójate del templo Y levanta de otra vez ¿Ves? Muéstrale a la gente Que tú puedes hacer Algo sobrenatural Muéstrale a la gente Que tú puedes hacer Algo sobrenatural ¿Se da cuenta? Oh hermano Hermano ore por mí Ya Hermana ¿Qué pasó? Sí me sonido Oh Qué poderoso soy Mi oración tiene poder Y le cuento Toditos eso ¿Se da cuenta? Observe Porque nuestra boca Habla lo que está En nuestro corazón ¿Se da cuenta Como un predicador vino? Y a veces le preguntan Hoy ¿Qué es? Dice que oro por una niña Toda la iglesia Y estaba con Fiebre Y se sanó Y esto y lo otro No, no La niña estaba bien Poquito nomás Por ahí Como otro dijo Hermano Cuando yo caminaba Estaba por una catarata Y el sol salió Y un arcoíris me seguía Claro En las cataratas Pues el arcoíris Siempre aparece Y había testigos Por así Uy hermano Me tomé la columna De fuego Mira ahí estaba Ahí estaba A veces nada más Es la luz de la cámara Que salió Y uno empieza A volverse hambriento Por lo sobrenatural Pero de la manera errada Lo real sobrenatural Es poder Es poder No mezclar La palabra de Dios Y levantarla en alto Solamente La palabra de Dios Eso no lo puede ser cualquiera Solo Dios Permítame seguir Porque hay más aquí Dice aquí Muéstrale a la gente Que tú puedes ser Algo sobrenatural Recuerde Es la oferta De Satanás Muéstrale a la gente Que tú puedes ser Algo sobrenatural Dice Oh Dice Que Que si los agarró allí El profeta dice Si o no Que ahí casi todos ¿Quién no quiere? Hermano Que ore por fulano Y que esto Y que un milagro Y que una sanidad Y que esto Está agarrado Alguien lo tiene ¿Se da cuenta? Porque el verdadero creyente Lo que busca Su real objetivo Como Eliezer Buscaba que Rebeca Se enamore De Isaac Era tiempo De unión y señal Pero mire aquí Que se los agarró Ahí ahora Dice Observen esto Observen Observen cuando llega Al final Ahí en donde está Ahí en donde Esta tentación viene Esta tentación viene Esta es la final Esta tentación viene Tal vez él pudiera permitir A alguno de ustedes Observen Él pudiera permitir A alguno de ustedes Hablar en lenguas Y pensar que ustedes Lo tienen ¡Mandaleluya! Habla en lenguas ¡Sí! Y por eso tienes El Espíritu Santo Yo puedo hablar Tal vez 24 horas Sin parar en lenguas ¿Y sabe qué? Para nada me confiaría En eso ¿Se da cuenta? Satanás La última Taca es que tú sé Porque algo sobrenatural Pasó Y hacer lo que ustedes Se confíen en eso Y amar que eso Es la evidencia Del Espíritu Santo Y amar que eso es Dios Y aquí el profeta Está mostrando Que eso hace el diablo Confiar Que ustedes se confíen En eso Dice Ahí la tentación viene Tal vez Él pudiera permitir Que a uno de ustedes Hablen en lenguas Pensar que ustedes Lo tienen ¿Ven? O Él pudiera Usted dejarlos Él pudiera Él pudiera Aún dejarlos Profetizar Una profecía Hermano Él pudiera Dejarlos profetizar Y aunque no cuadre Con la palabra ¿Se da cuenta? Porque alguien Dice ¿Cuál es una profecía Que no cuadra Con la palabra? El profeta dijo ¿Usted cree que el Espíritu Santo Va a venir y va a decir Así dice el Señor Clama a mí Te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces El Espíritu Santo En alguien Va a prometizar Algo que ya te he escrito Así dice el Señor De tal manera Amo al mundo Que da a su Hijo Unigénito El Espíritu Santo No viene a repetirnos Porque de esa manera ¿Ve usted? Viene a decirnos Que hay ciertas escrituras Nomás Que solo el Espíritu Santo Puede decir cuáles son Y cuáles no Pero toda escritura Es buena Dejen en este apocalipsis Y no necesito Que nada sobrenatural Venga a decirme Que esta escritura Es buena Y es más buena Que la otra Todo es buena Entonces el profeta Viene a enseñarnos Dijo un verdadero Don de profecía Será para ayudarnos De repente Va y dice ¿Sabes qué? El Señor me ha mostrado Que mañana en el trabajo Va a haber un accidente En tal sitio A tal hora Ten cuidado A tal hora Son cosas que no Están escritas Para eso son los dones Para ayudarnos En algo que tiene que ver Con esta tierra Que no está escrito ¿No vino la visión Allá a Pedro? No estaba escrito Que tenía que ir allá Con Cornelio Que dos hombres venían Y que él Si iba a retratar No que iba a querer ir Entonces Dios vino Y le dio una visión Para ayudarlo a eso Eso no estaba escrito Ahí no había escritura Entonces le ayudó Dijo no Que yo limpia No lo llames inmundo Ve con ello No temas ¿Se da cuenta? Porque no había Biblia para Lo demás Dios espera Que nosotros Lo saquemos de la Biblia ¿Ve? Pero recuerde Dice Él puede permitirlos A ustedes Hablan en lenguas Pensar que ustedes Lo tienen ¿Ven? Él pudiera dejarlos Profetizar Aunque no cuadre Con la palabra Como dijo Un hermano No Hermano Dice el Señor Me da una visión Hermano Me apareció Un ángel Y se me habló Así que te dijo Tú eres mi hijo Yo te amo Me dijo ¿Qué visitación Sobrenatural Para decirle eso? Sí Pero te enseñó Algo de la palabra Te enseñó Te enseñó Algo del bautismo Te enseñó Esto Te enseñó Del falso compañerismo Te enseñó No No me dijo Nada Solo me dijo Que me amaba Nomás Si toda la Biblia Dice eso Hermanos La Biblia Ya dice eso Pero que es Satanás Esa astucia Para hacernos Señor Hermano Dios me dio Un sueño Me dio Una profecía Me dio Una visión Sentí el fuego Del Espíritu Santo Hermano Como me dijo Alguien Que supuestamente Era predicador Y tenía una vida Errada Y Y que siempre Sentía el calor Del Espíritu Santo Y todo por el estilo Y que era el fuego Del Espíritu Santo Venía y siempre Lo llenaba Y que no sé Que no sé Cuánto Hermano Dijo Pero ¿Cómo va a estar mal Si yo tenía el Espíritu Santo? Así le digo Y ese fuego Ese calor Te inspiraba Que Entiendas Que Estás moviéndote En el sistema De la ramera De Apocalipsis 17 Demostró Que los siete Seños Tendrían que ser abiertos Entonces hermano Pero si ese calor Que me hacía Orar por los enfermos Y se sanaban Y todo por el estilo Todo eso Y no podías Cambiar tu vida ¿Quién crees Que es el árbol De la ciencia Del bien y del mal? Hermano Pero ese fuego Era fuego Si fuera el Espíritu Santo Hubiera sido a frío Pero era fuego Era calor Lo que me hacía pasar Mire el razonamiento Uno dice Y así son cosas Que uno se va confiando Por eso dice ¿Cómo termina Haciendo la sinagoga De Satanás? Buscando a que Nos confiemos En experiencias En razonamientos Y que el Espíritu Santo Dice Sea ciertas evidencias Cuando el Espíritu Santo Siempre es el maestro Que nos guiara A toda la verdad ¿Ven? Entonces Dice O él pudiera dejarlos Profetizar Aunque no cuadra con la palabra Yo he visto a gente Pararse y profetizar Y era tan contrario A la palabra Como el este del oeste ¿Ven? Es la palabra Por la cual ustedes viven Dice Pero estos dones Sobrenaturales Estos dones Sobrenaturales Satanás Puede darlos A manos llenas Seguramente Y no significan nada Ay hermano Como Dios ¿Satanás Acaso no tomó Un tremendo don Como Balán? Satanás siempre Toma la creación Toma lo que Dios tiene Para que usted Se confíe en eso Satanás No va Si usted sabe Y usted dice Yo me quedo con la palabra Yo no quiero fallar Yo me quedo con la palabra Ay ya Dice ¿No quieres el mundo? ¿No quieres la denominación? ¿No quieres ser Que es mujeriego Como es Saúl? ¿No? ¿Quieres ser fiel? Quieres decir Yo me quedo con la palabra Ay ya Muy bien Dice Entonces mira Empieza Empieza a visitarlo Empieza Empieza a venir Tal vez por sueños Empieza a darle Unas ciertas visiones Empieza tal vez A escuchar voz Y alguien dice Escuchemos audibles Tanta cosa Y es el diablo ¿Cómo llevaba a la sinagoga? ¿Cómo terminaron Siendo la sinagoga de Satanás? Que porque me pasó A mí es verdadero O sea Tanta la arrogancia Para que mis experiencias Lo eleve más alto Que la palabra de Dios Esas cosas vienen Pero eso no viene Para que nosotros Confiemos en ello Creemos que Todos también Hablan por sueños También Dios Puede darnos visiones Pero eso no viene Para que nosotros Confiemos en ello Nuestra confianza Absoluta Tiene que ser En la palabra de Dios Por eso Estamos mostrando Esas cosas ahí Entonces Por eso vemos aquí Decía Todo el tiempo Están hablando Del Espíritu Santo Estoy en el párrafo 73 De la edad de Esmirna ahora ¿No? Ellos son como los demás El aviamiento ha terminado Están tratando de vivir Un hombre Pero están muertos Tomaron la organización Y siguieron hablando Del Espíritu de Dios Todo el tiempo Están hablando De la evidencia Del Espíritu Santo Pero se olvidan De que el diablo También puede hablar En lenguas ¿Qué era? Dice ¿Qué llegó a ser? La confusión Total de Babel Está en medio De ellos Pero dicen Que es el Espíritu de Dios Yo tengo el Espíritu Santo Y en cuanto a la Escritura Pues hermano ¿Se da cuenta? Es una confusión Pero dicen Que es el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Nunca trae confusión Hermano La gente dice Hermano ¿Este será así? ¿No será así? ¿Me parece? ¿No me parece? ¿Será o no será? Si no es ¿Para qué tenerlo? ¿Para qué pensarlo? Todo lo que usted Tiene duda No cabalgue con eso Usted solo ve a alguien ¿No está seguro? Pues deje eso a un lado Nunca cabalgue con la duda Vaya y asegúrese primero Antes de hablar algo Antes de actuar en algo Lo que proviene de duda Es pecado Cuando yo encuentro En la palabra Dios no va a estar dudando Pues la Escritura Es la Escritura Es la verdad 100% la verdad Pero cuando yo voy Con mis ideas O lo que alguien más dijo Cierto Entonces la confusión De Babel Está en medio de ellos Pero ellos dicen Que es el Espíritu de Dios Una vez más ¿Quiera? Escucha esto Una vez más Vemos al hombre Diciéndole a Dios En vez de Dios Diciéndole al hombre ¿Qué era? Oh hermanos Señor haz esto Y haz esto Y haz lo otro Y tienes que hacer lo otro Y lo otro Dice que es una iglesia Que solo a Dios Le da órdenes Y no hay lugar Para que Dios Les dé sus órdenes a ellos Entonces encontraremos Un pueblo Que solamente lo tiene a Dios Para darle órdenes Hermanos Aquí todos lo vienen Todos vienen Hermano tu petición Para pedirle a Dios Para darle la orden Que te dé ¿Se da cuenta? ¿Qué más? ¿Quieres para decirle a Dios Que darle la orden? ¿Qué más? Pero nadie viene Para averiguar A ver Que órdenes Tiene Él Para mí Nadie viene Con su corazón abierto Señor Dame tus peticiones Tú Señor Señor Vengo a recoger Tus peticiones No en vez de eso Vengo con mi Bolso lleno De peticiones Yo Pero el cristiano Debe venir al revés Debe venir Señor a ver Haberontas tus peticiones Oh mi Señor Tus peticiones Son órdenes Para mí Como los guerreros Gentiles ¿Qué es lo que deseas Señor hoy? ¿Qué es lo que desea Mi Rey? ¿Qué es lo que quieres Que haga? ¿Qué más puede hacer Para agradarte? Uno viene a buscar Las peticiones De Dios Pero dice Encontramos En vez de eso Encontramos El hombre Diciéndole a Dios Lo que debe hacer Señor tienes que hacer esto Y tienes que hacer esto Y tienes que hacer esto Solo órdenes Y órdenes Y más órdenes Y una actitud arrogante Soberbia Altiva Y me sentí Es que yo siento esto Es que pienso esto Es que quiero esto Es que me agrada esto Es que lo otro Es que yo Y yo Y Dios Entonces encontramos Dice ¿Qué es? ¿Cómo terminó siendo? ¿Cómo salió de ser La iglesia de Dios A la sinagoga de Satanás? Encontramos El hombre Diciéndole a Dios Lo que debe hacer Y Dios No diciéndole al hombre Nada ya ¿Se da cuenta Cómo toma lugar Estas cosas? ¿Ve? Por eso hermanos Eso es comer el libro Estamos prestando Adiación a las verdades Que los siete sellos Han abierto A escrituras A puntos En la escritura Que nos han señalado Los siete sellos Que nos advierten Que si ataque Viene a usted Viene a mí Porque si alguno viene Los ataca con mundanalidad Los ataca con cosas cerradas Pero hay otros Que son más fuertes Dicen No, no, no No quiero eso Yo me quedo con la palabra Ah, no hay problema Dice Te vamos a dar la palabra Vamos a ver ¿Se da cuenta? Con un mal enfoque Confianza Que tengo el Espíritu Santo Y confiando Nada más en dones En cosas sobrenaturales En vez de la palabra de Dios Por eso hermanos Le digo Podemos estar aquí Y puede que ¿Ve? Puede que de repente Tal vez un hermano Esté por ahí muerto O velándose Y se levante Está bien Gloria al Señor Aleluya Pero eso lo vamos a hacer Propaganda Podemos hablar por hermanos Y se sanan Y hemos visto tantas Cosas tremendas Que Dios ha hecho Gracias Señor Porque se ha ayudado Mi hermano Se ha ayudado Mi hermana Pero vamos a usarlo Como propaganda ¿Se da cuenta? O como punto de confianza De que eso me coloca Como vindicado de Dios Eso que me haga reposar De que ya estoy listo Para el cielo Ya Que ahí me detengo Entendamos Que hay un poder sutil Para que nos confiemos Para que nos aquietemos Para quitarnos Todo apetito Todo hambre De crecer Y de vivir una vida Mejor para Dios Nos complace Solamente viviendo Para nosotros Y no nos interesa Para nada Las peticiones de Dios Solamente venimos A darle yo Mis órdenes Y la gente Está toda dormida Y todo por el estilo Y solo se despiertan A la hora que van a Hacer llegar sus peticiones A ver ¿Qué quiere fulano? Señor mi cumpleaños Tienes que vencirme Pastor ore por mi cumpleaños Pastor ore por esto Y ore por mi matrimonio Y ore por mi aniversario Y ore por mi venta Y ore por esto A ver, a ver Señor aquí dice fulano ¿Y hacer qué? Haz esto Ay haz esto Y piénselo Parece sencillo Parece normal ¿no? Porque es una tradición Porque lo vemos Que tanto que se hace Y como se hace en iglesia Y como los ancianos Lo hacen Pues tiene que ser Verdad ¿no? Pero hermano Dios nos envió su palabra Como debe ser Por eso vayan los tipos ¿Acaso se fue Con una listaza De peticiones Rap? Espías Vengan aquí Tengan mis peticiones Vayan allá Escapense Y vayan a traerme Todas estas cosas Para mí No, no Dijo Vengan acá Ustedes necesitan Protección Vengan acá ¿Con qué lista De peticiones Fue Abigail No fue No fue Para pedir Para sacar de David Fue para llenar A David ¿Con qué lista De peticiones Se da cuenta Fue Rebeca No fue A ver cuánto Me das eliezer Ya te di un vasito Ya dame No fue Con una fuerza Con ánimo Para dar de verte Esos camellos ¿Se da cuenta? Igual con los guerreros gentiles ¿Qué le fueron A pedir a David? David David Te hago una lista Dame esto Dame esto Dame esto No fueron ¿Qué necesita David? ¿Agua? Pues déjamelo Yo me encargo ¿Qué más necesita David? ¿Soldados? Déjame que yo me encargo De eso ¿Quién necesita protección? Deja que yo me encargo De eso Oh hermanos Hay una forma correcta De acercarse en esta hora Escrita en la palabra de Dios No queremos ser parte De ese plan del diablo De hacer nosotros Esmirna De sacarnos De esa iglesia gloriosa A la moneda sinagoga De Satanás ¿Se da cuenta? Que el ataque del diablo Es fino Es sutil Es invisible Pero la palabra de Dios Lo desenmascara Y solo la palabra de Dios Es lo único Que lo puede desenmascarar Para librarnos Porque debe haber Un hambre en nosotros De ver a nuestros hermanos A los hijos de Dios Victoriosos Basta ya De derrotados No queremos ver Águilas enjauladas No queremos ver A los hijos de Dios Siendo paleados Por el enemigo Levántese Sepa como salir De esa situación Libérese del pensamiento Y no le eche la culpa A Dios De lo que no tiene la culpa Cualquier cosa errada Que nos viene Es el diablo Que no ha hecho Y para que lo haga Nosotros tenemos Que haber dado Ocasión Nosotros tenemos Que haber dejado Entrar dentro de nosotros Lo que el diablo Me gusta Le da poder Sobre nosotros Pero hay que deshacerse La palabra debe En enseñarnos Que cosas debemos tener Y que cosas no debemos tener Una de las cosas Que debemos nosotros Acercarnos siempre A la palabra de Dios Hambrientos Para recoger Las peticiones de él Para examinar en su palabra Que quiere el que yo haga No, no venir Con tanta queja a él Con tanto problema Vaya los tipos A ver, a ver Si Rebeca se acercaba A ella y a ser Dale tanta queja De su vida Mi mamá me trata mal Yo pobrecita Sabes tengo una vida joven No me deja salir Y no me deja ir allá Mire el ser Ella no fue con eso Fue con una fuerza tremenda Para beber los camellos A ver si los guerreros Santíles iban Mira David Esto y esto Mira lo problema Que tengo David Mira lo problema Que tengo Mira lo problema Que tengo No, ellos fueron Se olvidaron De sus problemas Como dijo Santiago Las cosas que podamos pasar Son nada comparadas Con la gloria Que Dios Ha propuesto Para sus hijos Y eso no es Solamente mirarlo Ahí en el futuro Como dice el sacerdote No te preocupes hijo Ya te quitó la inquisición No te preocupes Allá Te andedaría En el cielo Algo más ya Y cuando muere No es que no se cual sea Se va al purgatorio Y paga para Lo sacan de vivo De muerto De todo Seguían estafando Al ciudadano Dios no hace eso Él no es alguien Pobrecito Que está necesitado De nosotros Él quiere cambiar Nuestra vida Y Él tiene Como cambiarlo Pero se requiere Que nosotros Dejemos fuera de senda Lo que nos trae La desgracia Lo que nos trae Los problemas ¿Se da cuenta? Que nosotros No tenemos esa carga Por recoger Las peticiones de Dios Por recoger Las órdenes de Dios Por recoger El consejo de Dios Por recoger Ve usted El plan de Dios Y operarlo No tenemos esa carga Porque nos ha bombardeado Lo vemos Y todos los días Para cualquier cosa Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Que te dé Que te dé Que te dé Dale órdenes Pero cada tipo De la Biblia Fue diferente Fueron a investigar ¿Qué necesita Él? Ellos se presentaron A ver ¿Qué necesitas? Tal vez agua Para lavar tus pies Tal vez para atraper ¿Qué necesitas? Igual Por eso dijimos Ve El pueblo de Dios Es extra Vive diferente Los demás Usted encontrará El mundo religioso Como Judas Solo has tirado la mano Nomás para recibir ellos Pero la novia de Cristo Es diferente Ellos caminan Si van a la Escritura Van buscando ¿Qué más que Dios quiere? En mi pensar En mi decir En mi actuar En mi ánimo En mi lenguaje ¿Se da cuenta? Si nos reunimos En compañerismo Si nos reunimos Para una predicación Todos vienen buscando Tomar la nota De las peticiones de Él Pero que Dios Que te puedo dar Oh hermano Usted tiene un mundo De riqueza Que Dios Lo valora Un mundo de riqueza En su estado de ánimo En su fe En su gozo En su testimonio Oh hermano Y como usted trata a Dios Él le tratará a usted Aleluya Esas son las claves Esas son las cosas Entonces Cuando encontramos Esa confusión Todo se da vuelta al revés En vez de venir Piénselo ¿Ve? Cuando Así es en el mundo De la política Se da cuenta Cuando usted encuentra Por ahí Se encuentra con el político O algo Lo único ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Este mire Puede darme un puestito De trabajo Puede darme esto Puede darme esto ¿Ve? ¿Ve? Y el político Entiende Si sabe que es así Que el ser humano Así sin Cristo Es así Entonces ¿Qué hace? Así mira Vení a visitarte Aquí traje Un medio kilito de arroz Traje unas papitas Por acá Ah que buen Que buen alcalde Que buen Que buen esto Que buen lo otro Y así queremos Que sea Cristo Cada vez que un regalito Señor mi cumpleaños Fulano me trajo algo Fulano Yo también quiero Que me bendiga Mi cumpleaños Sabe mi alguito También pues Y se da cuenta Parece sencillo Pero es una costumbre Una tradición Que empieza a establecerse A hacerse fuerte ¿Para qué? Para que encontremos Esta realidad El hombre Diciéndole a Dios En vez de Dios Diciéndole al hombre Pero la novia Es diferente La novia se lava De esas cosas Y tiene las características Para ello Tiene los potenciales Para ello Tiene los recursos Para ello Solo necesita la instrucción De saber cómo Enfrontar la vida cristiana Por más dificultad Que usted está pasando Por eso la vida muestra Mire la dificultad Que estaba pasando Estos guerreros gentiles Mira la dificultad Que estaba pasando Esta muchacha allá Que ni su nombre Se menciona En la casa De este sirio Cada uno Con sus dificultades Nosotros también Pero ¿sabe qué? Puede ser Escaso en dinero Puede ser caso En tantas cosas Pero usted tiene Un corazón Que puede ser Muy dadivoso Ahí para Dios Hermanos Nuestra actitud Debe cambiar Con Dios Entonces ¿Qué más dice? El párrafo 64 Es posible Que usted quiera Rependerme Por lo que he dicho Muy bien dice ¿Por qué ellos Se llaman pendecostales Y del evangelio completo? Pues que lo prueben Es tremendo Y eso es lo que no queremos Gloria a señores Soy cristiano Pues pruébalo Es el reto Al que debemos nosotros Desafiar nuestra realidad Pues pruébalo ¿Se da cuenta? A ver dónde está Nuestra influencia Dónde está nuestro testimonio Por eso hermano Con nosotros hemos logrado Un poquito Hemos avanzado Que nos satisfagan No, no, no No colabore con detenernos Porque todavía No hemos hecho nada Si hay un poquito De influencia Si hay un poquito De testimonio Si hay un poquito De ánimo Que podemos hacer Para otro Pero es poquito Pero hermano ¿Acaso somos tan mezquinos Que ya dimos un poquito Vamos a creernos ya? Demos más Cristo lo dio todo La última gota de sangre Hasta cuando lo lancearon Ya no había nada de sangre Hasta agua salió ya Él no, no, no fue Ve usted mezquino Para con nuestra redención Para con nuestra libertad La novia de Cristo Es de la misma naturaleza De la misma actitud Del mismo entendimiento Queremos vivir Para servir Vivir para el pueblo de Dios Pero se requiere Ve usted Que nosotros Entendamos estas cosas Y el mensaje Vino para eso Entonces dice Pues que lo prueben Pues en el día De Pentecostés El fuego vino En una nube Se repartió Y posó sobre cada uno En forma de lengua De fuego ¿Dónde está el fuego? Hablan Hablaron dice En lenguas En el día de Pentecostés Y La gente que escuchaba Entendía ¿Dónde está eso? Gloria a la señora Hablan lenguas Aleluya Pero profe Pero vayan allá Los que estaban Hablando en lenguas Y el que lo escuchaba Entendían ¿Qué decían? Oh Les oímos hablar Las maravillas de Dios ¿De qué hablan lenguas? Nadie entiende ¿Se da cuenta Cómo es el Pentecostal? Nada más usted lo abre Y cuando se emociona Ya está Para eso es el Espíritu Santo ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿Se da cuenta? O si no cuando habla Con alguien Que no puede probar su doctrina Que Dios te lo revele Que Dios te lo revele Si tienes una doctrina Pruébalo pues Si Dios te la reveló Vuestralo pues No es que Dios te la revele Ay la unidad Es un gran misterio Que Dios te la revele Porque no tiene ningún Fundamento escritural Para probarlo De acuerdo a la Biblia Y al mensaje ¿Se da cuenta? Y lo saben Pero son tan cobardes De hace frente Ve a la palabra de Dios Como debe ser Que nada más excusan Detrás de Dios Ah no es que Dios Que Dios te lo revele Todo inconcluso Tienen verdades Que no lo pueden probar Una vida Ve usted Que no Da testimonio Del real cristianismo Entonces dice ¿Qué es? Es que hablamos en lenguas Pero allá lo entendían ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Toda la multitud de creyentes Se portaban como una sola familia Había unidad entre ellos No estaban peleándose No decían El fulano es culpable El fulano, el fulano Ah por eso hermanos Que tremendo ¿Se da cuenta? Cuando yo me muevo Entre creyentes ¿Usted cree que yo Voy a estar pensando Y creyéndole al diablo Que algunos de tus hermanos Son mi problema? Algunos de tus hermanos Me han de odiar Algunos de tus hermanos Seguros han de tener Cólera contra mí ¿Usted cree que yo Le voy a creer al diablo? Sería un anticristo Para creerle al diablo Que mi hermano Es mi problema Porque mi lucha No es contra carne y sangre Hay que no me creen Es que de repente Por acá me tratan mal No hermano Es porque todavía Me falta a mí Cada cosa errada Es que a mí me falta A mí ¿Se da cuenta? Pero fuera de eso Dice el profeta Oh somos la gran iglesia Somos como Como pentecostés ¿Y dónde están Las cosas en común? Dice ¿Dónde está Esa real familia unida ya? ¿Dónde está Ese grupo de creyentes Donde ellos No estaban peleándose Entre ellos? ¿Se da cuenta? ¿Dónde podían Ponerse de acuerdo Comer juntos Y todo por el estilo? No acá nada más Para aliviar la conciencia Una vez al año Una convención al año Y comamos juntos ¿Por qué? ¿Cómo voy a gastar A mi dinero? Aunque gaste más Pero yo quiero comer solo Pero cuando la palabra De Dios viene ¿Se da cuenta? Como todo lo opine De semana Cada fin de semana Hermanos Llega a ser normal Ya atender a nuestros hermanos Compartir lo poco Que Dios de repente Dios nos permite tener A veces con sacrificio Privándonos de ciertas cosas ¿Usted cree que Dios No ve eso? Porque usted ve Que eso estaba En la iglesia apostólica Y de una otra manera Tenemos que acercarnos A esa realidad Porque queremos hechos Y no solamente Queremos ser Alguien histórico Pero es la trampa Del diablo Ay porque una cosita Sobrenatural Lo ocurre y ya está No hermanos Así venga la columna De fuego De unas diez Colunas de fuego Y lo tome en fotografía Tranquilos Está bien Que aparezca pues Hermano Aunque le sean fotografías Está bien pues Seguro que hubo Una buena atmósfera Una buena actitud Y los ángeles aparecieron Está bien Y la Biblia dice Que ahí están Está bien eso Pero eso es lo más grande A eso vamos a apelar Que estamos bien No señor Es una trampa del diablo Caer en nuestra confianza En algo sobrenatural Aparte de la palabra de Dios Y únicamente La palabra de Dios Mostrando esas cosas Entonces Todos se portaron Como una sola familia Los pentecostales Y están tan divididos Como cualquier grupo En la historia Ningún hombre Se atrevía a unirse Ahí en esa iglesia primitiva Solamente Dios Los agregaba Oh hermano Nadie quería juntarse Con ellos Nadie lo podía hacer frente Todos lo odiaban Nadie quería juntarse Pero Dios los agregaba ¿Sabe por qué? Porque no era fácil ¿Cómo vas a ir Si todos han cerrado Sus fronteras? ¿Se da cuenta? De aquí nadie me sale Y esto y lo otro Que aquí nadie me entra Esas cosas Pero Dios De una manera Daba poder A esos creyentes Para moverse hacia ellos Tienen que vencer Tantas cosas cerradas Y moverse Y hacia mover de Dios Así era de gloriosa La iglesia apostólica Pero ahora Los encontramos aquí En una condición terrible ¿Cómo tomó lugar? Cuando gente En perdón Ese espíritu se mueve Se mueve en uno Y luego en otro En otro En otro Entonces el profeta Dice ¿Qué? La actitud Observe Son dos cosas Para que entendamos Más claro Es el mundo De ovejas y cabritos Porque el profeta Dice aquí Ellos tienen tantos cabritos Como cualquier otra denominación Entonces el profeta Dice Son dos características Tome una oveja Trasquílelo La oveja No hace un silencio total Pero dice nada más Acérquese a una cabra Y hágalo así nomás Y va a ver como bala Cójale de la pata Y hermano A usted le asusta Nomás ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿Qué es? La cabra siempre busca Sus derechos Y nunca la cede Siempre está exigiendo Sus derechos La oveja La oveja la cede Como creyente Nosotros no venimos A pedir A pedir Venimos a ceder Nuestro derecho Que todo nos es lícito Pero lo queremos ceder Para agradar a Jesucristo Lo queremos ceder Para agradar a la familia De Dios El pueblo de Dios Para buscar de una otra manera Hacer una ayuda Para ellos Características Características De cabra O características De oveja Esas son unciones Que puedo dejar Que entren Y si dejaron Que entren los cabritos Esos son diablos Demonios Entrando a la vida De la gente Cuando un cabrito Un demonio Entra en la persona De ahí en adelante Solamente está mirando Sus derechos Solamente viene a decirle A Dios Lo que él debe hacer Y nunca viene a decirle A Dios Que debo hacer Cuando la gloria Está en venir Y preguntar Y saber lo que Dios quiere Y correr a operarlo Ahí está la gloria Esa es lo que La característica De la novia Por eso hermanos En esta tierra Caminará un pueblo Con ese entendimiento Caminará un pueblo De esa manera Viniendo Moviéndose Cada día Clamando a Dios Pidiéndole a Dios Que Sabiduría Entendimiento Fuerza Fe Para hacerle un mejor servicio Para representarlo mejor No solamente Egoistamente Señor Que dame para mi cocina Dame para mi sala Dame para Mi carro Dame para mi trabajo Dame para esto ¿Acaso no está escrito Busca el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas? Serán añadidas Definitivamente lo serán La ganancia está En ir Conforme la palabra Lo declara La ganancia está En acercarnos a Dios Como la palabra de Dios Lo declara Por eso acerque ese Dios Cada día Póngalo en práctica Venga Con su Cuaderno Con lo que sea Para tomar nota De las peticiones de Dios Así vaya A cualquier reunión Así vaya la Biblia Así vaya el mensaje Llévese hartas Peticiones de Dios ¿Eh? Ah fácil Que yo le lleno de peticiones Y que Él se encargue De responderme A ver A ver haga lo mismo Que Dios pues Todos los días Le dan peticiones Digo yo también Señor Como tú No quiero que tú Nada más Yo también A ver qué peticiones Tienes Señor ¿En qué te puedo ayudar? ¿Se da cuenta? Oye fulano me ha dicho Que quiere ver Jóvenes victoriosos Que no ve nada Que la iglesia está toda fría Y déjame que me encargo De esa petición Señor Déjame que me encargo De esa petición De aquí en adelante Van a encontrar uno Esa persona va Déjame déjame Que yo le responda Por ti Señor ¿Se da cuenta? Fulano dice Que no hay buen músico Señor déjame que yo me encargo De esa petición Fulano dice Que no hay quien lo anime Déjame que yo me encargo De esa petición Aleluya Estamos mostrando Esas cosas Como el que Satanás Llevó a la iglesia Hacer la sinagoga De Satanás De esa manera Todas las desgracias Y como volver a la gloria No yendo Llevando un montón De cosas A ver Para que el Señor Haga por mí Sino llevando un corazón Tan vacío Que el Señor La llene de sus peticiones Y que te salga cargado De lo que Dios quiere Porque cada vez Que se encuentra usted En la presencia de Dios Usted no lo ha dado a órdenes Si es correcto Mire Saúl En la presencia de Dios Él no dijo Señor, Señor Ya que estás aquí Déjame pedirte esto Y esto, y esto ¿Qué hagas por mí? No, dijo Señor, ¿qué quieres que haga? Cada vez que usted Entra a la presencia de Dios Siempre habrá eso Mire Isaías Entrando a la presencia de Dios Ahí cuando empezó Cuando estuvo En la presencia de Dios Él no hizo su lista Señor, es que mi cumpleaños Y que fulano Y que esto, no En la presencia de Dios Que él escuchó Necesito que alguien Vaya por mí Necesito que alguien Hable esto Señor, déjame a mí Ir y oiré el Señor Lo que Dios necesitaba Él quiere Hacerlo Esa es la presencia De Dios Entremos ahí Usted si tiene Muchas cosas que hacer Usted Mientras esté en la tierra Todavía Todavía Dios Tiene planes Para usted Dios quiere usar Su vida Definitivamente Pero ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué nosotros En vez de eso Sinagoga de Satanás Terminaríamos siendo ¿Por qué no lo hace? Por causa De que nuestro acercamiento Es cerrado Venimos a decirle a Dios Lo que debe hacer Es el hombre Diciéndole En vez de Dios Diciendo Pero vayamos De la manera correcta Venimos a un mundo Donde es el mundo De Dios Dice Juan Dice yo estaba En el día del Señor El profeta dice ¿Cómo entró? Por el Espíritu Entró al día del Señor Dice Este es el día del hombre Donde se hace Lo que el hombre dice Lo que el hombre piensa Lo que el hombre quiere Todo es del hombre Pero cuando Juan Para escribir la Apocalipsis Entró al día del Señor Y cuando es el día del Señor Él es el Señor Ahí es la orden de Él Es la palabra de Él Es el veredicto de Él Es la guianza de Él Es el poder de Él Aleluya Ahí entremos Ahí movándonos Aleluya Y ahí está su ganancia Para usted Ahí está la salida Para vivir una vida cristiana Gloriosa Aleluya Qué oportunidad Por eso se da cuenta Cuando nosotros miramos Estas cosas Podemos ver Cómo toma lugar Estos poderes Por eso el profeta dice Cómo es que está atada La sinagoga de Satanás Esta pobreza Y esta desgracia De esta edad Cómo Satanás Quiere ese tiempo Con la persona Hermanos Pero nuestro corazón Que nazca cada día Y se haga más fuerte Que nuestro deseo Tal vez yo no puedo darle Tal vez dinero A cada uno Tal vez no pudiera Sorventar sus gastos Yo sé alguien Que lo puede hacer Pero entonces Miren la Biblia Lo que impide Que Dios le bendiga Lo que impide Que Dios pueda hacer Más cosas por ustedes Y por qué pasa Tanta cosa errada Por qué Hay que hacer el plan De Dios Es que la voluntad De Dios Es que es esto No le echemos la culpa Por la Biblia Ya sabemos la verdad Y cuando usted entiende eso Si usted entiende Si usted lo cree Si usted va y lo opera ¿Sabe qué? Nuestro deseo será real Dios la bendecirá Su vida cambiará Aleluya No solamente queremos Allá que entra A la vida eterna Aquí también queremos Verlo disfrutar a Cristo Porque aquí empieza todo Eso es nuestro anhelo Eso es nuestro deseo Y por eso vamos A la Escritura Para buscar estas cosas Para que su vida cambie Para que su vida Tenga resultado Ve usted glorioso En su relación con Dios Aleluya Ese es nuestro anhelo Y eso debe Llenese usted de ese anhelo Y vaya a las Escrituras Buscando esa realidad No solamente Buscando algo simple Nada más Ve Para cumplir un rito religioso No Buscando una realidad Donde el creyente Pueda disfrutar a Dios Confiamos Confiamos Que esas cosas Están disponibles Sabemos que es así Por la Palabra de Dios Y todos tenemos expectativa Que Dios Lo que Dios Seguirá haciendo Con cada uno De nuestros hermanos Vamos a parar ahí Por el tiempo Y De verdad que Me da mucha alegría Porque sé que es verdad La Palabra de Dios Sé que usted empieza A tomar atención A estas cosas Allá no confiarse En algo que el diablo Ofrezca Aunque parezca Sobrenatural hermano Y todopoderoso No Así me ofrezca Ponerme en el cielo No, no, no A mí déjame en la palabra Gracias por tu gran oferta A mí déjame en la palabra Aleluya Que eso sea su decisión Aleluya Que Dios lo bendiga Grandemente Vamos a orar Aleluya Si Dios permite Mañana estamos Pensábamos Tal vez la otra semana Pero Por ciertas Cosas Mejor vamos a decir Si Dios permite Mañana milagro Para pasar un tiempo Con nuestros hermanos En compañerismo allá Vamos a orar Señor Jesús Gracias por este día Que nos has dado Para meditar En las verdades De tu palabra Que vayan Hacia el corazón De tus hijos De tus hijas Señor Gente que Ha pagado un precio Ha caminado En ciertas partes Del camino Satanás corre De día y de noche Seguro Señor Haciéndole sus ofertas Para que puedan ellos Perder La gran gloriosa realidad Por la cual Has pagado el precio De que podamos realmente Señor Vivir ese mundo Del amor Del gozo De la paz De la venida De la bondad De la amacidum De la templanza Señor La fe El fruto del espíritu En cada corazón Pero Dios Tu palabra es tan poderosa Que puede destrozar Todo tipo Señor De argumentos Del enemigo Colocando dentro De nosotros Porque no queremos Señor Ser la sinagoga Del diablo Donde el mande Y nos lleve A la desgracia Queremos Señor Ser tu templo Donde tú la llenes De tu gloria Señor No por nosotros Pero tú eres digno De que se sirva Señor Mejor Y que ya que nos has dado La oportunidad gloriosa Y nos das el privilegio De honrarte De servirte Ayúdanos Señor A no desprodarte Ayúdanos Ayúdanos Señor Y enséñanos Cómo hacer un mejor servicio Cómo poder agradarte más Porque tú eres digno Porque estamos agradecidos Pero ayúdanos Y llénanos de la sabiduría Señor Para operar Una mejor vida cristiana Ayuda a cada uno De tus hijos Tus hijas Donde estén Padre Que tu palabra vaya Y fortalezca sus almas En el nombre de Jesucristo Reje por todos Amén Dios lo bendiga Aleluya